...vuelto por abajo, al menos en lo que respecta al Extremadura, que actualmente ocupa plaza de descenso y que quiere evitarlo. Estamos ya viendo la alineación titular del Real Madrid, el número 25 para Bodo Illner, el 2 para Chendo, 17 Panucci, 4 Hierro, el 18 Alcorta, el número 5 el capitán Manolo Sanchis, gran novedad en este once inicial. El número 10 Seidorf, el 6 redondo, el 7 Raúl, el 8 para Mijatovic y el 9 para Davor Zucker. Ese es el once que inicialmente pone en liza Fabio Capello para este trascendental encuentro con los reservas que tendrá en el banquillo. El número 13 Cañizares, el guardameta suplente, el 12 secretario, el portugués, el 11 Amavisca, Guti con el 23 y Víctor con el número 26. Se queda fuera por tanto de la convocatoria el brasileño del filial César Prates. Y estamos ahí, y ustedes también por supuesto viendo la alineación del Extremadura, número 25 para el mono Navarro Montoya, el 2 Cortés, el 19 Juanito, el número 3 Padilla, el 5 Soler, con el número 6 el capitán Pedro José, el número 8 para el argentino Pepe Basualdo, el 12 Óscar, el 17 Ferreira, el paraguayo, el 21 Pineda y el número 23 Walter Silvani. Precisamente ahí están saltando al césped los once jugadores que ha elegido inicialmente Joshua Tuondo para enfrentarse al Real Madrid. Con presencia, como decimos, muy numerosa de seguidores en la grada. Los reservas del Extremadura los están viendo en pantalla, el número 13 Amador, el guardameta, el número 4 Félix, el 10 Ito, el 18 Duré y el número 7 Quique Estebaranz. Navarro Montoya, el mono, guardameta por cierto, que no jugó en el partido de ida disputado en el Francisco de la Edad de Almendra. Fue el último encuentro que jugó Amador como portero titular, empató a cero el Real Madrid en aquella ocasión. Y fue la despedida de Amador de la titularidad que ha venido ocupando hasta el momento el guardameta argentino de pasaporte colombiano de nacimiento Navarro Montoya. Pues el Real Madrid es el líder, 86 puntos en la tabla clasificatoria, dos más que el Barcelona, que por tanto lleva 84. Y el equipo de este hombre, Joshua Tuondo, es el cuarto por la cola, 41 puntos para el Extremadura, que está viviendo un sueño en la división de honor del fútbol español y que todavía tiene desde luego opciones de evitar el descenso directo e incluso evitar el partido o la doble confrontación por la permanencia. El palco del Estadio Santiago Bernabéu, donde al margen evidentemente de Lorenzo Sanz y de sus directivos, va a ver nutrida también representación de la directiva de la Extremadura con su presidente Pedro Nieto a la cabeza y siete directivos más altas, el Real Madrid al césped cuidadísimo del Estadio Santiago Bernabéu. Y la ovación de gala evidentemente para recibir al todavía líder de esta liga. Un Real Madrid que no atraviesa sus mejores momentos ni mucho menos como indican los resultados y el juego también de las últimas cuatro jornadas, por ejemplo, en los dos partidos disputados en casa, en esas cuatro últimas jornadas, dos victorias pero apuradísimas, una 3-1 ante el Sporting de Gijón, aunque un gol de Cherisev adelantó al Sporting y tuvo que remontar una vez más el Real Madrid y por supuesto la última referencia aquí en el Bernabéu hace dos semanas, 1-0 ganó el Real Madrid. Al recado por Zucker, un penalti muy discutido, muy discutible. Y los dos partidos fuera que ha jugado el Madrid en esas últimas cuatro jornadas, ambos los ha perdido. 1-0 en el Noucam ante el Barça y 1-0 también ante el Athletic Club de Bilbao en la pasada jornada. Por cierto, hablando de jornadas, esta es la número 2000 en la historia del campeonato nacional de liga en primera división. La jornada número 2000 y tan solo tres equipos, como a buen seguro conocen todos ustedes, han disputado las 2000 jornadas y uno de ellos es el Real Madrid. Los otros son el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Ahí tienen a Fabio Capello y mientras Manolo Sanchís que está haciendo entrega de una placa conmemorativa al capitán de la Extremadura, a Pedro José porque es la primera vez que el Extremadura visita el Estadio Santiago Bernabéu. Es la primera campaña del Extremadura en primera división, pero tampoco había nunca coincidido el conjunto de Almendran Alejo con el Real Madrid en partidos de la Copa. Ahí tienen a Celino, Gracia, Redondo, que esperemos no sea protagonista de este partido. Un partido que pase desapercibido como siempre se desea a los árbitros. El árbitro, el colegiado Aragonés, que va a ser el encargado de dirigir este importantísimo, trascendental encuentro del campeonato nacional de liga. Todo a punto para que dé comienzo en un Santiago Bernabéu absolutamente aborrotado. Con el cartel de no hay localidades, con el cartel de no hay billetes, colgado en las taquillas del recinto blanco. En donde el Real no ha perdido esta temporada ni un solo partido, tan solo ha cedido empates ante el Logroñés y Tenerife ambos. El Real Betis empate a dos. El partido a punto de comenzar cuando superamos las 7 de la tarde a las 19 horas. Con algunos minutos de retraso va a dar comienzo este partido. Va a sacar de centro inicialmente el Extremadura que deja a Duré en el banquillo. De momento se puso ya el balón en movimiento. Primeros segundos en el estadio Santiago Bernabéu. El balón que lo ha recuperado el Real Madrid. Juega Raúl, línea de tres cuartos, carril central. El desmarque de Millatobis también de Clarence Seedorf. Raúl con la zurda y ha sacado Juanitos a primera aproximación del Real Madrid. A territorio de Navarro Montoya. Recupera Fernando Hierro para el conjunto blanco en zona defensiva del Real Madrid. Se apoya en Chendo que ocupa plaza de lateral derecho. Con lo cual ha tenido que pasar el italiano Cristian Panucci al lateral izquierdo. Exactamente igual que hizo ante el Real Valladolid hace 15 días aquí en el Bernabéu. Y es que hay que recordar, y bien que lo notarán, que notarán su ausencia los aficionados, no está Roberto Carlos, tampoco su compatriota C. Roberto, ambos con la selección de Brasil. Juega el Extremadura de cabeza Pedro José jugado con cierta película frontal del área del Real Madrid. Pedro José por banda derecha, el centro que tocó en Panucci, recupera el ex del Milán. Juega en corto para Raúl, tocó de primera. Raúl también redondo de primera, un poquito largo ese lanzamiento del argentino. Se escapó el balón por la línea lateral, saque de banda a favor del Extremadura. Por el carril derecho del ataque del equipo de Yosu Ortuondo juega Pineda. Se apoya en la banda izquierda, va a subir José Ignacio Soler, el autopase del Aragonés. No pudo evitar que el balón rebasara la línea. Y el saque lateral que favorece al Real Madrid. Va a sacar de banda, lo hizo Chendo, sobre Manolo Sanchís. Bueno, y hay que hablar también de la disposición táctica del Real Madrid, que no varía evidentemente. El 4-4-2 de siempre, pero con la inclusión de Sanchís, que acompaña a Redondo como eje en el medio centro. Clarencidor ocupa plaza de volante derecho. Atención a Zucker dentro del área del Extremadura. Está, solo tiene ahora el apoyo de Millato. Bien jugada con mucha peligro, puede llegar el primero. Y se resbaló en el último momento. Pecha Millatovic, era jugada de gol. Claramente había cogido el Real Madrid, desprevenido a la Extremadura. El pase de la muerte, el pase hacia atrás de Davor Zucker. Ahí tienen ese recorte de Zucker, el pase hacia Millatovic, que prácticamente en el punto de penalti. Resbaló en el último, en el peor momento para él. Y perdió una oportunidad de oro para haber adelantado a su equipo. Eso ocurría en el minuto dos de esta primera parte. Han comentado algunos jugadores del Real Madrid durante la semana, sobre todo Rafael Alcorta, que es importante que por una vez el Madrid se adelante en el marcador y no tenga que ir a remolque, como tantas y tantas veces, le ha ocurrido esta temporada. Falta a favor de la Extremadura de Almendralejo. Y el especialista Juanito, jugador de potente disparo. De momento ha colocado el esférico aproximadamente a unos 8 o 9 metros de la frontal del área. Como ven del Real Madrid por la parte izquierda, casi perpendicular al pico del área. Ahí va el lanzamiento que tocó en un defensa y ha salvado. Bodo Illner, a punto de llegar el 0-1. El balón que tocó en un hombre de la barrera. Y casi descoloca al guardameta alemán, que tuvo que sacar sus reflejos. Ven ahí el lanzamiento de Juanito con la derecha. Y el balón que se colaba. Buena intervención de Bodo Illner. Ve en una toma. El balón que tocó, como han visto, en la cabeza de un defensor. E Illner que salvó el 0-1. El córner primero del partido. Jugado dentro del área, con mucho peligro. El remate que se va. Ahí fuera de juego, indica Gracia Redondo. Jugada estaba invalidada. Pero de cualquier manera ya... Y tarjeta amarilla, la primera del partido. Para Ferreira. El paraguayo, por protestar. Como ha comenzado este partido. Tensión a raudales en el Bernabéu. Pudo marcar Millatovic en el minuto 2. Pudo marcar Juanito en el minuto 3. Y ahí ven esa jugada en la que han reclamado penalti los jugadores de la Extremadura. Y evidentemente el balón toca en el brazo de Clarencidor. Que se estaba volviendo. El brazo lo tiene claramente despegado de su cuerpo Clarencidor. Pero por otro lado hay que decir que estaba volviéndose. Ha girado en la cabeza. Y Celino Gracia Redondo interpretó involuntaridad en el holandés. Al que se le ha salido la bota. Ha perdido la bota. El ex del Ajax y de la Sampdoria. Como van a ver ahí en esta toma. En esta repetición. Pues lo que son las cosas en apenas 4 minutos. A punto de llegar 2 goles. Uno para cada equipo. Juega el Real Madrid. Por la banda izquierda Cristian Panucci. Que tiene que colocar ese balón en la diestra. Hay falta de Basualdo. Llegamos al minuto 5. De esta primera parte con empate 0. En el Estadio Santiago Bernabéu. En juego el título de liga. En juego el descenso y la permanencia. Jugando bien el Real Madrid. Trianguló bien redondo para Argulli. Este para Cristian Panucci. El balón de Panucci dentro. Pero le ha jugado con mucho peligro el lanzamiento de Panucci. Lo sacó la defensa. Rechazó un defensor del equipo. De ellos Urtuondo. Ha perdido Fernando Carlos Redondo. Recupera a Pedro José. Para la Extremadura. Tocando de primera. Aunque ahí se ha anticipado bien Manolo Sanchi. Se aproxima a la frontal. Juega para la derecha. Davor Su que recibe el croata. Le apoya a Clarencito. El lanzamiento con la zurda. Y para el mono Navarro Montoya. El partido que está. Absolutamente caliente. En estos primeros minutos. De la primera parte. El que ya lo van es Pepe Basualdo. El internacional argentino. Jugó en corto para Pedro José. Retrasa este. Para Cortés. Perdió el equipo de Almendralejo. Que vaya susto. Que le ha dado al Real Madrid. Y a Bodo Illner. En el minuto tres de esta primera parte. Hay falta a favor del Real Madrid. Le pide calma. Gracias redondo a Walter Silvani. Que no pudo jugar el pasado domingo en el estadio Vicente Calderón. Ante el Atlético de Madrid. Estaba sancionado. Encuentro que ofreció también Canal Satélite Digital. Atención a ese balón largo que buscaban para Zucker. Y el saque de la banda de nuevo a favor del Real Madrid. Que tiene ganas. Tiene prisa por conseguir el primer tanto. Juega Millatovic. Salió de Pedro José. Se apoya en Cristian Panucci. De tacón el italiano para el serbio. Progresa por la banda izquierda. Jugada de peligro dentro del área. El lanzamiento de Raúl. El mono Montoya. Bien situado. Tal y como le llegó el centro de Millatovic. Lanzó con la izquierda Raúl González. Van a ver la acción repetida. El taconazo. El toque de calidad de Panucci para Millatovic. Y en la ejecución Raúl. Que no pudo sorprender a Navarro Montoya. El autopase de Chendo que no ha prosperado. Recupera la Extremadura. Atención a Ferreira. Jugador rapidísimo. Que hizo una muy buena primera parte el domingo pasado. En el Calderón. Clarencidor por banda derecha. Y ocupando el lugar de Víctor de Amavisca. Jugando a Sucre de primera para Millatovic. Jugada con mucho peligro también. Ha tenido que salir el mono y el balón que se puede colar. Puede ser el primero. Y al palo. Al palo derecho. De la portería de Navarro Montoya. Había tenido suerte en ese rechazo. Y luego le faltó en la ejecución. El balón que parecía que se colaba. Y tocó la base del palo derecho de la portería del Extremadura. Saliendo posteriormente. Van a ver la acción repetida. La salida de Navarro Montoya. Y el balón que parecía que se colaba. Y finalmente tocó en la cepa. En la base del palo derecho. Y se marchó fuera. No creo que fue un jugador del Extremadura el último en tocar. Habría sido autogol. No gol directamente de Millatovic. Pero como Millatovic estaba cerca. Pues el maleficio se cumplió una vez más. Lleva más de 10 palos esta temporada. Pecha Millatovic. Que no está muy afortunado de cara al gol. Tan solo 13 goles en lo que llevamos de temporada. Atención a la jugada muy peligrosa. Ferreira dentro del área del Real Madrid. Buscaba el centro para Silvani. Estuvo bien ahí tapando Clarence Idor. Insiste la Extremadura. Y el balón a saque lateral de banda a favor del Real Madrid. Ha salido sin ningún tipo de complejos el equipo de Jessor Duondo. En este estadio Santiago Bernabéu. Una Extremadura. Que por medio de su técnico y de sus jugadores durante toda la semana. Han estado insistiendo en que vienen aquí a Madrid a ganar. Y que pueden hacerlo. Y están demostrando que han salido. Como decimos sin ningún miedo. Sacó Chendo de cabeza. Juega para Zucker. Zucker de primera. Atrás para Clarence Idor. El de Paramaribo. Quiere buscar a Pecha Millato. Vistiene espacio. Real Madrid está dejando. Uno es el Extremadura. Caraliz central. Pecha Millato. Hucha a la izquierda. Raúl. Buena posición para Raúl González. Puede llegar el centro. Muy cerrado. Y gol. 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 En el minuto nueve. Llegó el primero. Llegó el primero. Marcó Raúl González Blanco. Real Madrid uno. Raúl. Extremadura cero. El contraataque del Real Madrid. Vena y el pase de Peña Millatovic. Se mete por el área Raúl. Y engañó al mono Navarro Montoya. Que no estuvo tampoco muy fino. No tuvo demasiado reflejo en esta acción. El argentino que esperaba, como yo creo que todos en el estadio, el centro hacia atrás de Raúl para Millatovic o Zucker que estaban esperando en el punto de penalti. Pero prefirió lanzar ajustado y raso al primer palo. Y engañó al mono Navarro Montoya. Que como decimos no estuvo demasiado acertado. 1-0. Se adelanta el Real Madrid. En el estadio Santiago Bernabéu. Y Raúl llega a los 20 goles en esta temporada. 20º gol de Raúl González Blanco. Cada vez más cerca, por cierto. De los 22 que lleva Zucker. Y eso que Zucker ha lanzado y ha marcado, me parece que 4 goles de penalti en esta temporada por ninguno de penalti de Raúl. Bueno, pues lo que quería el Real Madrid ya lo tiene. Quería comenzar el partido ganando, adelantándose en el marcador. Y lo ha conseguido Merced a ese gol de Raúl. Por una vez. Y casi, casi es novedad el Real Madrid. No tendrá que remontar un encuentro. Cosa que ha hecho esta temporada en 12 ocasiones con éxito. En 12 ocasiones comenzó perdiendo. Y ganó, o al menos empato. Juega el Extremadura por la banda derecha. Es Cortés, pero ahí estuvo Panucci cerrando. Y el balón va a ser para el Real Madrid. Ahí ven la acción. Entre Cortés y Panucci. Juega Hierro. Se apoya en la banda derecha. Dejó de primera, chendo a Rafael Alcorta. El recorte peligroso ante Silvani. Por una cosa parecida. Hace un mes llegó el gol de Cherisev. Del Sporting de Gijón. Sacó Bodo Eillner. El balón que se va a perder fuera del rectángulo de juego. Sáquera de banda el Real Madrid. Por medio de Cristian Panucci. 11 minutos y medio de la primera parte en el Santiago Bernabéu. Desde el 9 gana el Real Madrid 1-0. Marcó Raúl González Blanco. El hombre que está jugando ya en territorio de Extremadura. Sigue habiendo huecos por parte de la defensa del equipo de Jáser Urtuando. A la derecha se desmarca Davor Zucker. Zucker para Raúl dentro del área. Vamos a ver qué intenta inventar el madrileño. Ha sacado nada. Saque de puerta. Parecía que era saque de esquina. Finalmente Gracia Redondo desautoriza al árbitro asistente. Y en efecto era... Y es córner. Se había equivocado el juez de línea. Córner a la izquierda de la portería del mono Navarro Montoya. No está Roberto Carlos pero hoy está Davor Zucker. Para poner el balón dentro del área. Cinco metros del Real Madrid. Y el balón que se pierde directamente después de que tocara. Un hombre de la Extremadura. Segundo saque de esquina consecutiva a favor del Real Madrid. Va a ser de nuevo Zucker. Muy bien como Padilla está atando corto a Peña Millato y dentro del área. De nuevo Zucker muy cerrado. Raúl intentaba peinar el balón que va a quedar para la Extremadura. Porque Redondo no se dio cuenta de que podía haber llegado ese balón. Buen pase de Silvani para la carrera de Virgilio Ferreira. El paraguayo cedido por el Betis. Está en banda derecha delante del Rafael Alcorta. Se apoya en Pineda. Tocó de primera pero mal porque se anticipó Panucci a Pedro José. Sale bien el italiano pero se le escapó el balón. Saque de banda para la Extremadura. Y esta noche que ya está teniendo sus más y sus menos. Antes con Cortés. Ahora con Pineda. Y el balón como ven clarísimamente. Sobrepasó absolutamente la línea lateral. Fuera de juego de Ferreira. Pues hay que decir que en el banquillo como les comentábamos al principio. Tiene Joshua Ortuendo. Con lo que respecta a delanteros. A Kiki Estebaran. Y a Carlos Alejandro Duré. El rapidísimo jugador argentino. Importantísimo hombre en el Extremadura. Y que a buen seguro. Y tal y como están las cosas tendrá su oportunidad en la segunda parte. Es un hombre que ha estado cuatro semanas lesionado. Ha sido baja. Por cierto que desde que él no juega. El Extremadura no conoce lo que es la victoria. Juega Hierro. Se anticipó perfectamente ahí el de Vélez Málaga. Juega en gordo para Clarence Sidor. Se apoya este en Zucker. De primera el croata para el holandés. Aunque está rodeado por tres hombres. Salió bien del primero. Sigue Clarence Sidor. No tenía ningún apoyo. Y perdió. Recupera Soler. Lo que de primera para Pineda. Ahí está presionando bien Davor Zucker. Le ayudó Clarence Sidor. Y es Miyato Vizel que cede atrás para Chendo. No se complica la vida el murciano. Juega para Redondo. Y ahí estuvo bien Silvani. Recuperando para el Extremadura. Balón demasiado largo. Buscaba Pedro José. En control. Corta. Saque de banda. Para el Extremadura. Pedro José el capitán. Lo veían en un primer plano. Uno de los tres hombres de la plantilla. Que han conocido a la Extremadura en tercera división. Y que ahora disfrutan en primera. Visión de Clarence Sidor para Bodo Ivner. Toca Fernando Hierro en paralelo. Divisoria para Rafael Alcorta. Otro pase con hueco para Raúl. Se aproxima la frontal. Buscaba el pase. Atención a ese globo. Demasiado alto. Había buscado el pase en primera instancia para Peña Miljatovic. Pero no le salió bien a Raúl. Que luego como ven en esta repetición intentó sorprender a Navarro Montoya. Pero el balón salió por encima del larguero. El mono que puso el balón en movimiento. De cabeza lo bajó Fernando Hierro. Y el que recupera es Basualdo. El auténtico cartesiano del Extremadura en el centro del campo. Juega para Cortés y este para Pineda. Le está apoyando Pedro José. Se equivocó. Pineda recupera a Raúl para el Real Madrid. Toca para Sanchis. Sanchis de primera para Fernando Carlos Redondo. Juega Redondo para Chendo. Seguido que se dio atrás para Fernando Hierro. Desplegándose el Real Madrid. Pase largo de Hierro para Panucci. Demasiado largo. Perdió el equipo blanco. Y se va a producir de un momento a otro el primer cambio en el Extremadura. Ya está moviendo como un jugador. Se ha despojado del chándal. Y ha pedido ya su inclusión. En el equipo que está sobre el césped. Va a llegar el primer cambio del conjunto de Almendralejo. Y lo ha decidido este hombre. Yosu Ortuondo. Va a ser como ven Ito. Con el número 10. El jugador que estuvo pugnando hasta última hora. Por una plaza en la titularidad. Con el hombre que se va a ir. Pineda. Pues Pineda que se marcha. Parece un cambio eminentemente táctico. Queríamos decir que no parece que esté lesionado. Ni mucho menos. Ni que tenga ningún problema físico. El ex jugador del Sevilla. Y no debe de estar muy contento. Yosu Ortuondo con la actuación del número 21. Pineda. Cuando en el minuto 17 justo. Se cumple en este momento. Realiza el primer cambio. Pineda fuera. Ito. Dentro. Veremos si le da resultado este cambio a Extremadura. El empado de Fabio Capello. Algo que no es noticia. Desde luego. Capello al que le quedan tres partidos con el Real Madrid. Antes de volver a su alma mater. A Milán. A Milátovic. Se adelantó perfectamente. Oscar. Recupera la Extremadura. Está presionando Milátovic. Ha aguantado perfectamente. Walter Silvani superó a Rafael. Alcorta por banda derecha. Entra el argentino. Sale Fernando Hierro. También Silvani le superó. Jugado con peligro. El centro del segundo palo. Demasiado largo. Buscaba Ferreira. Pero ya había salido trompicado Silvani. Que hizo una fenomenal jugada por la banda derecha. Superando los dos centrales. Alcorta y a Hierro. Soler. Hombre con buen disparo. Y atajó en dos tiempos. Bodo Illner. Que sacó rápido para Raúl. Otra vez con campo por delante. Le acompaña Milátovic. Y más lejos Zucker hacia el Balbalón. Que se quedó corto. Sacó sin accesorio de cabeza. Recupera Manolo Sánchez para el Real Madrid. Ya en terreno. El Extremadura juega en corto para Clarence Idor. Abre para la izquierda. Recibe Panucci. Juega para Peche Milátovic. Tocando el Real Madrid. Manteniendo el control del balón ahora. Intentando buscar huecos. Presiona y mucho el Extremadura. Aunque por momentos como decimos deja unos huecos. Como el que aprovechó Raúl para marcar el 1-0 en el minuto 9. Balón para Fernando Hierro. Juega con la derecha. Rasía el esférico para Rafael Alcorta. El Bilbaíno. Que cede a Cristian Panucci. Que está subiendo mucho más evidentemente por su banda izquierda. Que echando por la derecha. Algo normal y lógico. Y el que juega Spella Milátovic. Aproximándose al área del Extremadura. El centro del segundo palo. Se quedó corto. El rechace va a ser para Manolo Sanchis. Toca de primera Sanchis. Y Raúl que va. Y que no pudo evitar. Lo intentó pero no pudo evitar que el balón superara la línea lateral. Está levantado Capelo permanentemente. Ha salido fuera del banquillo. No parece estar demasiado contento con el juego del equipo en los últimos minutos como le vimos antes. Por los gestos que hacía. Por los gestos que hacía. Toca la Extremadura. Por medio de José Ignacio Soler. Se apoyó en Ferreira. Dejó este. De primera. Para el recién entrado Ito. Otra vez para José Ignacio Soler. Ex del Atlético de Madrid. Rasía para Ferreira. Delante del Fernando Hierro. Recupera el Madrid por poco tiempo. No. Ahora parece que puede progresar. Claren Sidor. Y al final sí. Fue por poco tiempo la posesión del equipo blanco. Es Cortés. El que juego para Pedro José. Llegamos al minuto 20 de la primera parte en el Bernabéu. 1-0 gana el Real Madrid desde el minuto 9. Cuando marcó Raúl. Balón sin dueño. Aunque va a llegar ahí Miguel por lanchendo. Para evitar el saque lateral. Pero entregó. Regaló el balón a José Ignacio Soler. Imprecisiones ahora constantes por parte de los dos equipos. No tiene el balón un dueño fijo. Falta sobre Sanchís. Sobre el capitán del Real Madrid. Sorprendentemente hoy. En la alineación titular que ha colocado este hombre. Fabio Capello. Hierro. Busca Raúl. Juega en corto para Sidor. Derechazo de Sidor. El mono en primera instancia. Acu de Zucker. El rechace para el Croates fuera de juego. Ya levantó la banderola. El juez de línea. O asistente. Pero qué disparo se sacó con la pierna derecha. Clarence Sidor. Ahí lo tienen. El internacional. Neerlandés. Que no se prodiga mucho la verdad. En esas lides tan solo ha marcado cuatro goles en lo que llevamos de liga. Pero que ahí se la... Se buscó como han visto. Y se sacó ese tremendo disparo con la derecha. Que se quitó de encima como pudo el mono Navarro Montoya. Corta Raúl. No era bueno el pase de Pepe Basualdo contraataque del Real Madrid. Aunque hay más defensa del Extremadura. Pero también hay hueco. El balón para Zucker que está jugando. Está entrando hoy mucho por la banda derecha. Evidentemente aprovechando la ausencia de Víctor Odeama. Vizca que han dejado un poco huérfano esa banda. Ese volante derecho. Porque parecía que iba a entrar más de lo que lo está haciendo Clarence Sidor. Es que Capello ha salido. Justo en un planteamiento. Al menos por lo que a los hombres que ha sacado se refiere conservador. Aunque solo le vale la victoria. Que el dicho sea de paso. La victoria que de momento está consiguiendo. Recuperó Miljatovic. En la frontal de su propia área. En labores defensivas. No tiene apoyo. Tiene que girarse. Espera la llegada de Clarence Sidor. Ahora encuentra hueco el Real Madrid. Sidor para Miljatovic. Ya en terreno de la Extremadura. En corto de nuevo el Tulla Mía del holandés y del serbio. Ahora colabora también Raúl. Salió del primero pero no del segundo. Juanito le robó el bolón. Y este lo cede para Pepe Basualdo. No pudo llegarle a Ferreira. Redondo para Sanchis. Este para Hierro. De primera para Chendo. La presión de dos o menos del Estamadura. Chendo que se quitó el balón literalmente de encima. Lo entregó. Lo regaló a Juanito. No hay algunos silbidos por parte del público. No demasiado contentos con el juego del Real Madrid a pesar de que va ganando. Juega el corta. Entrega a Redondo. Y este a Clarence Sidor. Ahora está por la banda derecha Peña Miljatovic. Se ha cambiado con Davor Suker. El pase no es bueno de Miljatovic. Otro regalo del Real Madrid. Para que suba por la banda. Derecha Cortés. El centro a la frontal. De cabeza. El balón por encima del larguero. Ese remate cabecero de Pepe Basualdo. Ahí vienen al argentino. Uno de los tres hombres que llegaron a mitad de temporada para reforzar la Extremadura. Ese paquete maravilloso que integran también Navarro, Montoya y Silvani. Peturella estaba desde la pretemporada. Suker por la banda izquierda. Miljatovic en el centro del área. No atrapó el mono Navarro, Montoya. Atención a Suker que sigue insistiendo ahí. Aunque salió perfectamente en este caso la defensa de la Extremadura. Aunque posteriormente perdió el balón. Raúl con Pedro José. Insiste Raúl, pero tenía detrás a Panucci. Ahora le ha abroncado Panucci a Raúl. Porque no jugó para él cuando estaba absolutamente desmarcado el italiano. Y el juego como están viendo no es nada bueno. Por parte del Real Madrid. El Extremadura al contraataque. El balón demasiado largo. Imposible que llegara. Para Walter Silvani. Ahí tienen al argentino. Que ha formado durante buena parte de la temporada una pareja de ataque letal. Con su compatriota Carlos Alejandro Duré. Ilner que despejó. Ferreira con Pedro José. De nuevo insiste el Extremadura. Ahí fuera de juego levantó la banderola. El asistente fuera de juego de Silvani. Y cuando juega Raúl Parasuker llegamos en este momento al minuto 25 de la primera parte. Superado ya el Ecuador de la primera. 1-0. Sigue ganando el Real Madrid. Que no está haciendo ni mucho menos un buen partido. Saque lateral de banda. A favor del líder de la liga. que volverá a jugar aquí en el Bernabéu el próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Y que cerrará la campaña en Vigo ante el Celta. Panucci en el saque de banda. En corto para Zucker. Mal control del croata. Se escapó. El balón por línea de fondo. Saque de puerta. Para la Extremadura. Un Zucker que al igual que Miljatovic. No pudo jugar. El pasado domingo en San Mames. Estaban ambos sancionados. Hoy recupera a ambos el Real Madrid. Pero como decíamos antes. Pierde. A sus dos brasileños. No solo hoy. Sino ya hasta final de liga. Roberto Carlos y C. Roberto. Que con Ronaldo y Giovanni. Mauro Silva y otro jugador de la liga española. Están con la selección de Brasil. Atención a ese centro. Que buscaba a Miljatovic. Sacó sin embargo. Oscar para el Extremadura. Se apoyó en Soler. De nuevo recibe el aragonés del equipo de Almendralejo. Luchando a la desesperada por intentar evitar el descenso. Al pase de Soler. Recupera a Seedorf. Intenta irse por la banda derecha. Y falta. De Soler. Cometida sobre Clarence Seedorf. Falta que vamos a ver repetida. Se desentendó del balón claramente Soler. Y derribó. Como ven. Al madridista. Y animar el público. A su equipo. Porque el 1-0. Desde luego no le garantiza nada al Real Madrid. Ha generado un par de ocasiones de mucho peligro. La Extremadura sobre la oportunidad de Bodo Illner. Va a pegarle al balón. Yendo. El centro sobre la frontal. Se acudió la cabeza de Juanito. Redondo tocó de primera para Cristian Panucci. En la banda izquierda. Que ocupa hoy el italiano. Ha forzado el saque lateral de banda. Ahí está el ex milanista. Juego para Davor Zucker. Buen recorte de Zucker ante Basualdo. Se apoya en Raúl. Deja pasar Raúl. Para Pecha Millatovic en la frontal del área. Acerca de la corona. Ahí fuera de juego de nuevo. Uno más. Indictó al juez de línea. Está tirando bien el fuera de juego. La Extremadura. La otra vez se adelantó. Como ven ahí perfectamente. En la imagen que nos ofrecen nuestros compañeros. El fuera de juego claro. De Davor Zucker. Que vio perfectamente el juez de línea. Corta Panucci. Pero recupera a Pedro José. Se apoya en gol de Silvani. Por la banda derecha el argentino. Tiene tres hombros del Real Madrid. Cerrándole. Redondo y Panucci en primera instancia. Le sacaron el balón perfectamente. Juega Redondo para Raúl. Quiere buscar de nuevo el contragolpe. El equipo de Fofio Capello. Raúl por banda izquierda. Ha salido perfectamente de Ito. Sigue Raúl. El pase que lo ha sacado con la cabeza. Juanito. Lo buscaba a Miljatovic. Pero estuvo bien colocado Juanito. Insiste el Real Madrid. Pero sacó el Extremadura. Es difícil progresar por la parte central. De la defensa del Extremadura. Y hoy evidentemente le puede faltar. Juego por las bandas al Real Madrid. Como decimos no ha salido. No ha salido un volante derecho Nato. Ni Víctor ni Amavisca. Aunque ahora entra por ese lado Clarencydorff. Y se lleva el balón. El lanzamiento fuera del holandés. Saque de puerta por consiguiente. Para el Extremadura. Se fue el disparo de Clarencydorff. Que no ocasionó peligro alguno para Navarro Montoya. Que vio claro que el balón iba afuera. Ahí tienen al veterano Chendo. Ocupa hoy la plaza en el equipo titular de Roberto Carlos. No su lugar en el campo. Pues porque Roberto Carlos es zurdo. Pero ya comentamos antes que es habitual que cuando falla. Cuando falta el internacional brasileño. Chendo ocupa el lateral derecho. Y Panucci deja este puesto. Para pasar al izquierdo. Como está sucediendo hoy. Bueno pues ven. La estadística de las faltas. Tres. Ha cometido el Real Madrid. En lo que ya hemos de partido. El doble seis. El cuadro de Joshua Tuondo. Está siguiendo el partido. Bastante más tranquilo que Fabio Capello. Llegamos a la primera media hora. Minuto treinta. De la primera parte. Real Madrid uno. Raúl. Extremadura cero. Cuando se ha consumido ya un tercio de este encuentro. Alcorta va a sacar ese balón que perdió Cortés. Se apoya Alcorta en Cristian Panucci. La presión del capitán Pedro José. Panucci para Alcorta dentro del área del Real Madrid. Y no puede jugar. Buen recorte de Chendo. Que saca el balón perfectamente para Raúl. Para la banda izquierda. Raúl que no esperaba el pase. Y que no pudo llegar. El sexto de Raúl González Blanco. Qué buen recorte había hecho anteriormente este hombre. Miguel Porlán Chendo. Uno de los pocos integrantes ya que van quedando en el Real Madrid. De la época de la quinta del buitre. Aunque hoy han salido dos. En el once inicial. Chendo y Sanchis. Juega Zucker. Le va a doblar Sidor por la banda derecha. El balón en diagonal para el holandés. Está delante del Padilla. No tiene ningún apoyo claro en Sidor. Tiene que centrarse como le vino el balón. Porque no tenía apoyo de nadie por esa banda. Porque como hemos comentado anteriormente. Chendo apenas está subiendo. Por la banda derecha. Apenas por no decir nada. Por tanto Sidor se queda absolutamente solo. Chendo es el que saca de banda para Davor Zucker. Que se está moviendo hoy. Está muy activo el croata. Saca el balón. Oscar por parte de la Extremadura. El pase demasiado largo de Cristian Panoche. Que se pierde una vez más por la línea de fondo. Nada nuevo bajo el sol. Con lo que respecta al juego del Real Madrid esta temporada. Nada brillante desde luego. Aunque hasta ahora sí efectivo. Aunque todavía le quedan dos jornadas y media al Real Madrid para demostrar que esa efectividad le da el título de liga. Retrasó Sidor. Apodo Ilner. Jugó este con el pecho para Fernando Hierro. Pelotazo a seguir del malagueño. El balón que se marchó fuera. Saque de banda a favor del Extremadura. Ha quedado un hombre del equipo de Hortuondo. Y Capello sigue con su recital. De gestos muecas. Y enfados varios. Padilla. Es el hombre que tenía algún problema físico. Ahí pide calma. Gracias Redondo. Esta es la acción en la que Padilla resultó ligeramente lesionado. Ya se ha recuperado el balón para Bodo Ilner. Sin problemas para el guardameta alemán. Hizo valer su metro 90 de estatura. Sacó para Chendo. Chendo regaló el balón. Aunque también hizo lo propio Soler. El balón a la grada. Saque de banda. Para el Real Madrid. Que gana por 1-0. Creo que está jugando más o menos como siempre esta temporada. Es decir, mal. Juega Hierro. Raso para Siddorf. Recupera Pepe Basualdo. Estuvo bien ahí presionando. Fernando Carlos Redondo. Su compatriota. Juega de primera para Peña. Millatovic. Hay seis defensores por tres delanteros del Real Madrid. Pero que tres delanteros es el tridente del Real Madrid. Millatovic le acompaña a Zucker también. Raúl sigue Millatovic. Se apoya en González Blanco. Y el balón a córner de Juanito. Tras el centro de Raúl. Está ajustando como ven ahí Juanito. La posición de sus compañeros de línea defensiva. Saque de esquina a la derecha de la portería de Navarro Montoya. Hay cuatro hombres del equipo blanco dentro del área. No, cinco. Buscando el remate. Entre ellos Panucci. Que va muy bien de cabeza como ya saben. También Sanchis. Hierro. El balón para Navarro Montoya. Atrapó sin problema. El guardameta argentino sacó largo para su compatriota Silvani. Y la falta es de Rafael Alcorta. Sacó rápido el Extremadura intentando sorprender al Real Madrid. Ferreira. El juego para Silvani demasiado largo. Imposible llegar a ese balón. Y como ven se adelanta el Barcelona en el Rico Pérez. Hércules cero, Barcelona uno. El gol además de Luis Enrique. Lo que provoca los pitos y los abucheos aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Está la liga que arde. Gana el Madrid al Extremadura. Gana el Barcelona al Hércules en el Rico Pérez. A un Hércules que por cierto ya es. Pase lo que pase en este partido. Y en lo que resta de liga. Equipo de segunda división. Al igual que el Logroñés. Entre los resultados habidos ayer. En Vallecas y en el Villamarín. Sidor jugando largo para Raúl. Vamos a ver si llega el madrileño. Evitó que el balón saliera afuera. Puede haber jugado de peligro el recorte de Raúl dentro del área. Pero es que tampoco tenía apoyos. Aunque Millato y se ha quedado ahí un poquito. Es un poquito enfadado porque no jugó Raúl. Ahí ven a Mieto y detrás. No le vio. Estaba mirando el arco. La portería nada más. Raúl. En la posición del balón como ven. El Real Madrid domina 54% por un 46% del Extremadura. Buen robo de balón de Manolo Sanchís en primer instante. Luego recuperó Ferreira. Metió la pierna a Chendo. En último momento se apoya en Claren Sidor. Este para Zucker. Zucker buscaba a Millatovic. El saque de banda favorece al Real Madrid. Pues Juanito el hombre que envió el balón fuera. Juan Francisco Rodríguez. Juanito. Vivimos en el minuto 37. De esta primera parte en el Bernabéu. El pelotazo del Madrid directamente a los dominios del mono Navarro Montoya. Y ya puso el balón en movimiento para José Horacio Basualdo. Se apoya en corto en Pedro José. Sale este de primera. Para Hito. Juega para la banda derecha donde entraba Cortés. Triangulando a los unes de la extremadura. Saliendo bien ahí de la presión de Redondo. En primera instancia. Pero porfió de nuevo el argentino y recuperó una vez más. Se apoya en Zucker. Zucker encuentra a Raúl. Como volante izquierdo. Le va a doblar Cristian Panucci. Le ha visto. Cede al italiano. Panucci progresando. Cuando se aproxima el área puede entrar por el lateral. Ahí córner. Saque de esquina de nuevo. A favor del Real Madrid. Las indicaciones de Navarro Montoya. Ahora va a ser Miljatovic. Quien ponga el balón en la olla del Extremadura. Encerrado primer palo. Intenta peinar Raúl. No llegó Sanchís. Y el que sí. Despeja el Basualdo que jugó para Juanito. Recupera Hierro. No hay falta. No indica nada. Celino. Gracias Redondo. El centro que ha sacado ahora. Cortés. Tiene oportunidad de contraatacar a la Extremadura. Ya ha estado demasiado lento ahí. Presionó a Miljatovic. Le dio Basualdo. Recuperó Sidor. Se apoya en Hierro. Y triangulan estos dos con Sanchís. Sidor para la banda derecha. Donde recibe Davor Zucker. Dejó atrás a Padilla. Vamos a ver si también lo hace con Soler. Ha caído Zucker. No pasa absolutamente nada. Saque de puerta. A favor del equipo del Francisco de la Era. Sale con el balón por medio de Padilla. Ferreira. Que ha recibido poco juego. Intenta marcharse ahora de tres defensores que le estaban cerrando. Hay falta sobre el paraguayo. Falta del paraguayo. Indicó Gracias Redondo. Falta de este hombre. Del atacante. Vamos a ver por qué. No queda muy claro que es la falta de la cometida Ferreira. Sino que más bien parece al revés. Balón para Chendo. Ilner. El balonazo. Largo del Real Madrid. La consabida patada a seguir del equipo de Fabio Capello. Controataque peligroso para la estamadura. Buen recorte de Silvani. Lanzamiento raso para Ilner. Ahora se durmió Raúl. Recupera Cortés por la banda derecha para la estamadura. Va a llegar al centro. Al segundo palo muy largo. Aunque puede llegar ahí a controlar Ferreira. Con el pecho lo intentó. Se escora. Prácticamente banderín de córner. Ferreira Bacchendo. Va Sualdo en la frontal. Argentino distribuyendo. Para Padilla. La presión fue buena por parte de Clarence Sidor. Se fue el lanzamiento de Silvani. La verdad es que tenía buen ángulo para lanzar. Y estaba bien situado el guardameta teutón del Real Madrid. Insiste el estamadura. Ahora por la banda izquierda. Es Virgilio Ferreira el paraguayo. Delante de él está Miguel por Lanchendo. Ferreira para Padilla de primera al centro. Que no tomó demasiada altura. Pero se tuvo ventaja la defensa. En contacto Rafael Alcorta. Sale Manolo Sánchez para Clarence Sidor. El recorte malo de Sidor. Ahora a 10 fuera de juego. Levantó la banderola. Este hombre. El asistente de la banda de preferencia. De la zona de palco. Ahí justo se ve como Ferreira estaba más adelantado. Que los defensores del Real Madrid. Error. De nuevo del equipo blanco. Ahora le tocó el turno a Rafael Alcorta. Perdió el Madrid. Silbidos, pitos en el Bernabéu. Mal juego por parte del líder. El balón en saque lateral de banda. A favor del Extremadura. Cortés retrasó al mono Navarro Montoya. y sin peligro en esta acción por parte del equipo de Hortuondo. Juega hierro para Rafael Alcorta. Futuro Díazen jugador del Atlético de Bilbao. El club desde el que llegó al Real Madrid hace cuatro temporadas. Recupera Sánchez. En la frontal del área del área del extremadura puede lanzar con la pierna derecha. El mono que no trapo en primera pero sí en segunda instancia. Y tan solo está generando cierto relativo. Tampoco mucho. Peligro el Real Madrid con lanzamientos lejanos. En un par de ocasiones Seedorf. O ahora el de Manolo Sánchez. El juego pobre. Más que pobre, Pau Pérrimo. Para todo un líder de la liga. Es que no hay que olvidar que se enfrenta el primero contra... El primero por arriba. Contra el cuarto por abajo. Sánchez con el balón. Un error más del Real Madrid. Recupera Fernando Redondo. Pisa el balón con la zurda. Otea el horizonte. Espera que alguien venga a apoyarle. Descongestionó para Dabur Suquer. Le dobla Clarencidor hacia el balón. Puede llegar a un centro peligroso. Ahora el segundo palo. Va a llegar Raúl González Blanco. El lanzamiento a la grada. Al fondo norte. Le pegó de primera con todo el alma Raúl. Pero no le pegó nada bien. El centro había sido bueno. Como han visto ahí. De Raúl. Parece que lo que pedía esta jugada era pararse un poquito y tocar hacia atrás. Balón raso. Para un compañero que estaba en el punto de penalti. Pero se precipitó. El joven. Todavía 19 años. Cumple 20 el 27 de este mes de junio. Raúl González Blanco. Contra ataque del Extremadura. Balón para Pedro José. Y este de primera por la banda derecha para la subida de Cortés. El centro al segundo palo. Y no llegó por pelos. Walter Silvani. Buen rematador por otro lado de cabeza. Estamos en el minuto 44. Apenas faltan unos segundos para llegar al 44 de esta primera parte. En el Estadio Santiago Bernabéu. Se juega el título de liga. Se juega también el descenso y la permanencia. Gana el Real Madrid desde el minuto 9. Cuando marcó Raúl. El único tanto que figura en el electrónico. De Chamartín. Josu Ortuondo. Y sigue Estebaranz. Al que ven calentando en la banda. A lo que se ve. También está Carlos Alejandro Duré. Los dos delanteros ahí tienen al argentino. Estebaranz y Duré. Calentando en la banda. Y da la impresión de que se lo va a jugar todo en la segunda parte. Como tiene que ser. Porque no le queda tampoco otra oportunidad. Al Estadio Maduro. No quedan dos jornadas más. Pero hay que decir que. Cuanto antes sumen los puntos que necesita mucho mejor también. Pues con Estebanani Duré. Si entran los dos. El ataque de Estadio Maduro. Que ganará en rapidez y en habilidad. Recupera ahora Clarence Hidro. Para el Real Madrid. La falta a favor del equipo blanco. Esta falta que han visto cometida por Padilla. Sobre el jugador nacido en Surinam. Panucci para Redondo. Aproximándose el Real Madrid al área de la Extremadura. El centro. Demasiado cerrado de Panucci. Tanto. Que tocó en la red por la parte. Externa de la portería del Mono Navarro Montoya. Externa y superior. Estamos en el 45. Está descontando Celino. Gracias Redondo. De momento sin mayores complicaciones. Este partido para el árbitro. Turo Lense. Que pita justo ahora el final de la primera parte. Despide la afición del Madrid. Al menos parte de la afición a su equipo con algunos pitos. El resultado es bueno. Va ganando el Real Madrid 1-0. El juego ha sido muy malo. Por parte del cuadro de Fabio Capello. 1-0. En el descanso. De este partido correspondiente. A la jornada número 40 de la Liga. Tan solo 3. Incluyendo esta para el final. Y el Real Madrid además que conoce. El resultado. Del Barcelona en Enrico Pérez. Gana como también les comentamos. El Barça de Robson. En Alicante. De Alércules por 0-1. Marcó Luis Enrique. Así que las cosas de momento quedarían igual. Los dos puntos de ventaja del Real Madrid sobre el Barcelona. Se mantienen. Pero todavía queda toda la segunda parte. En el descanso. En el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid. Raúl 1. Extremadura 0. Ha estado duré. Su equipo ha sumado 3 derrotas. Y tan solo un empate. ¿Casualidad o no? Yo creo que no. Ahí están los números. Y en esta segunda parte Duré. Que va a intentar poner en hockey la defensa del Real Madrid. Un Real Madrid que estamos comprobando. No ha realizado cambio alguno con respecto. Al once que inició y terminó la primera parte. Y en Extremadura la entrada de Duré. Lleva consigo. El abandono de Virgilio Ferreira. El abandono de Virgilio Ferreira. Que es el hombre que se ha quedado en el vestuario. Extranjero por extranjero. Paraguayo por argentino. Jugador rápido por jugador. Más rápido todavía. Pues el partido a punto de comenzar en esta segunda parte. Con 1-0 en el marcador. Sacó de centro el Real Madrid. Al que le quedan 45 minutos. Para sumar 3 de los 7 puntos que necesita. Matemáticamente para clasificarse en primera posición. Para ganar el título de Liga en definitiva. Juega Clarencidorf. Para Manolo Sanchís. Buen pase interior para Pecha Millato. Echa en el pico del área. Se revuelve el Servio. Juega para Cidorf. Juega con mucho peligro. Lanzamiento. Gol, 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 gol. Gol. Del Real Madrid. Gol. De Cidorf. Qué jugadón ha hecho el Real Madrid en 30 segundos. Y yo creo que ha sobrado alguno. Ha llegado el segundo tanto del Real Madrid. Apenas sacarse de centro la jugada de Sanchís por la banda derecha. Para Millatovic. Y el quinto gol de Cidorf. En lo que llevamos de Liga. Van a ver la acción. Millatovic sobre Cidorf. Buen control, buen recorte. Deja 1-2, a 3. Y en el primer palo ha fusilado a Navarro Montoya. Que aquí desde luego nada pudo hacer. Por evitar el segundo del Real Madrid. Ahí ven otra toma. De este segundo gol del Real. Cidorf. Que marca el 2-0 para el Real Madrid. Otra imagen más. Que bien ejecutó Cidorf. Lo comentamos en la primera parte. Que no es un hombre que se prodigue demasiado en el lanzamiento a puerta y en los goles. Pero también comentamos que en esa primera parte había lanzado en dos ocasiones con cierto peligro. Y a la tercera llegó el gol. El quinto de Cidorf. En lo que llevamos de Liga. Un gol que le puede dar. Le debe dar de hecho mucha tranquilidad. Al Real Madrid. 2-0. En el Estadio Santiago Bernabéu. Y ahora sí que va a tener que jugar contra el reloj el Extremadura que tiene que levantar. Dos goles. Ahí está Padilla de momento. El hombre que va a votar. Este golpe franco sobre el área del Real Madrid. Muy cerrado al segundo palo. De cabeza. Y el córner. Bien entrado Ito. Y tocó Empanucci. Por lo tanto saque de esquina ahora. A la izquierda en este caso de la portería de Podo Ilner. Duré. Con la derecha va a ser encargado de colocar el balón dentro del área. Que atrapó Podo Ilner sin ningún problema. Pues qué gol más providencial el que ha marcado Claren Sidor para el Real Madrid. Porque no es lo mismo evidentemente empezar y jugar la segunda parte con 1-0. Con los pitos de la afición por el mal juego que estaba realizando el equipo blanco. Que hacerlo con 2-0. Un gol prácticamente que se ha conseguido en la caseta de vestuarios. Aplausos ahora para el que marcó el segundo. Para Claren Sidor. Que cortó este balón. Va a sacar Padilla para la Extremadura. Toca Ito. Juega Juanito. Para Soler. El balón largo para Carlos Alejandro Durés. Se adelanta Podo Ilner. Que sirve a Cristian Panucci. La presión de Pedro José. Sigue el italiano. En corto para Pechemi Jatovic. Raúl en el centro del campo con la zurda. Encontrando a Manolo Sanchis. Que fue quien inició la jugada del segundo gol del Real Madrid. Por la banda derecha. Sidor para Raúl. Se ha venido en este caso a la banda derecha Raúl González Blanco. Redondo que sirve a Cristian Panucci. La presión de Pedro José de nuevo. El pase no fue bueno de Panucci. Recupera la Extremadura. Quiere salir con el balón controlado Cortés. Le presionan dos homens del Real Madrid. Se apoya en Pedro José. Y el balón en saque lateral de banda a favor del Real Madrid. Que se dispone a sacar de lateral por medio de Panucci. Redondo para Raúl. Este para Miljatovic. En el centro del campo. Retrasa Miljatovic a Rafael Alcorta. Y este cede a Chendo. Mal pase de Chendo pero recupera en segunda instancia. Buscaba ahora el envío a Davor Zucker. Recuperó Soler. Basualdo salió bien de primera. Paraíto a la falta de Fernando Redondo. Tiene cuatro tarjetas por cierto Fernando Redondo. Llegamos al minuto cinco de esta segunda parte. Desde los 30 segundos. Gana el Real Madrid por dos goles a cero. Pues decíamos que Redondo deberá cuidarse mucho. Porque una tarjeta amarilla en este partido. Se dejaría fuera del derbi. Del próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Otro encuentro absolutamente vital para el Real. Juega el Real Madrid. Hay falta a favor de la Extremadura. En la línea de tres cuartos del equipo extremeño. El público que está celebrando algo. Y suponemos. Vamos a ver si lo confirma el electrónico. Debe de haber marcado el Hércules. Porque la ovación en todo el estadio cuando nada está sucediendo. Efectivamente. Marcó el Hércules. Y ya ahí lo ven. Gol de Paquito. Hércules uno, Barcelona uno. El electrónico del Bernabéu que refleja el empate del Hércules. Y la ovación cerrada del público del Bernabéu. Que ya conocía ese empate del conjunto herculano de Kike Hernández. Bueno, pues tal y como están las cosas de terminar así. Esta jornada. Aunque queda mucha tela que cortar. Sobre todo en el rico Pérez. El Madrid sumaría 89 puntos. Y el Barcelona tan solo uno más. 85. Pero queda mucho. En Madrid. Y mucho más en Alicante. Balón para Silvani. Muy escorado. Prácticamente pegadito al banderín. No podía hacer nada. Y Walter Silvani nada más que perder el balón. Estaba cerrado. Está. Gar. Lorenzo. Basualdo. Encontró a Ito. El pase para Duré en la frontal del área. El lanzamiento con la derecha de Carlos Alejandro Duré. Estaba bien colocado Bodo Illner. Y se va a producir de un momento a otro el tercer cambio en el Extremadura. Vemos ya. Mientras vemos repetida la acción de Duré. Vemos a Estebaranz en la banda pidiendo el cambio. Será el tercero y último del cuadro de Joshua Tuondo. Ahí tienen a Estebaranz. Y se va. Padilla. Ni siquiera Estebaranz sabía quién sustituía. Ha tenido que mirar el cartelón. Y es Padilla. El hombre que deja su puesto a Estebaranz. Un defensa se va. Un delantero entra. Evidentemente se lo tiene que jugar todo a una carta Joshua Tuondo. Lo tiene francamente complicado la Extremadura que pierde por dos goles a cero. Pero al menos... Por intentarlo no quedará. Por parte de Joshua Tuondo los pitos son para Kike Estebaranz. Lógicamente cuando se ha anunciado su nombre por megafonía. Porque evidentemente la gente la relaciona con el otro gran rival. Con el Atlético de Madrid Club. En el que se formó hace ya muchos años. Sale Juanito con autoridad. Y el tinerfeño dejó atrás a Fernando Redondo. Sirvió a la derecha para Pedro José. El capitán Rasé. El esférico para Duré. Duré para Pedro José. Y fuera de juego de Silvani. Por si acaso había salido ya. Raudi Veloz, Bodo Illner. Llegamos al minuto 10. Por cierto, un fuera de juego que no existía. Porque había un defensor del Real Madrid más... ...retrasado que Silvani. Ahí está Raúl luchando y perdiendo el balón ante Pepe Basualdo. Hemos llegado, por cierto, al 10. De la segunda parte, 2-0. En Cheo Martín. Y otro fuera de juego absolutamente inexistente. Porque cuando salió el pase del hombre que mandaba el balón. Arrancaba en posición legal. Absolutamente legal Carlos Duré. Pues si hemos hecho referencia a lo que sucede en Alicante. O la relación entre Real Madrid y Barcelona. La jornada, la verdad, es que no le está funcionando nada bien a la Extremadura. Está perdiendo ante el Real Madrid. Pero ayer dos rivales directos ganaron el Rayo 3-1 al Valencia. El Sporting de Jijón 0-1 en Sevilla al Betis. Hoy ha ganado el Español al Logroñés. Se le está poniendo la cosa muy complicada al cuadro de Almendralejo. Balón largo para Duré. Ha cortado Hierro. Será saque lateral de banda a favor del cuadro azulgrana. Del Francisco de la Era. Ahí tienen a Duré. Saque de banda para el propio jugador argentino. El centro con la derecha, el punto de penalti. Quiere llegar Pedro José. No lo consiguió por poco. El balón lo recupera Davor Zucker. No ha llegado hoy Miljatovic. Salió, se anticipó Navarro Montoya. Toca Duré. Atrás paraíto. Se apoya este en José Ignacio Soler. Soler de nuevo para Duré. La presión de Seedorf. Que llega para una Kike Estebaranz. En banda izquierda. Y por cierto, algunos pitos de antes también me imagino que llegarían por su militancia aunque solo fue una temporada en el otro gran rival, en el Barcelona. La falta a favor del Real Madrid. Como ven prometida sobre Clarence Seedorf en esta acción que ven repetida de Soler. Están los suplentes del Madrid, por cierto, calentando desde que se inició la segunda parte. Es decir, secretario Amavisca, Guti y Víctor. Los jugadores de campo. Oh, Hierro. Está absolutamente solo Fernando Hierro. Salió de los tres hombres de la Extremadura. Qué jugadón de Hierro. El centro, el centro ya no fue tan bueno. Pero qué jugada hizo en la banda derecha cuando estaba absolutamente aislado. Ahí van a ver la acción del Internacional de Vélez Málaga. Y encima le estaban agarrando. Salió de los tres hombres y centró. Saque de esquina a favor del Real Madrid. A la izquierda de la portería del mono Navarro Montoya. Va a ser Zucker. El que cuelga el balón. Que no tomó altura. Controla Quique Estebarán. Se va a atravesar divisor. Y le acompaña Duré. Silvani más alejado. También se incorpora Juanito al ataque. Recuperó Fernando Redondo. Buena como casi siempre la labor de Fernando Redondo en el centro del campo. Atención al balón en la frontal del área. Qué buen recorte de Millato. Aunque ha caído. No vio Raúl Levé ahora. Un poquito tarde. Lo que cualquiera sabe. Puede llegar al centro de Raúl. Muy cerrado. Sidor. Gol. Gol del Real Madrid. Gol de Clarence Sidor. Pues no fue tarde evidentemente. Cuando Millatovich encontró a Raúl. Porque el centro de Raúl fue perfecto. Milimétricamente medido a la cabeza de Clarence Sidorff. Y además aprovechó como van a ver ahí. La indecisión de la defensa del Extremadura. Y de Navarro Montoya. Que se quedó clavado. Que se quedó clavado. Aunque hay poco tenía que hacer el argentino. El centro. Espectacular de Raúl. Que se la puso. En la misma testa. A Clarence Sidorff. Una toma más del centro. Con la pierna buena de Raúl. La zurda. Y sin oposición. El cabezazo de Clarence Sidorff. El gol que llegó en el minuto 14 de la... Ahora vivimos ya el 15. Con 3-0. En el electrónico. En el 14 consignamos. Llegó el 3-0 del holandés. Primera vez. De esta temporada. Atención a ese balón. Que a punto de estado también de... Colarse en la portería del Extremadura. Ya juega a favor de inventario. Evidentemente el Real Madrid. Pero que es la primera vez que Sidorff marca dos goles esta temporada. La primera en el Real Madrid. Y con los dos de hoy. El internacional neerlandés Omaia. Seis goles. Con lo cual tan solo le supera el tridente. Los 22 de Zucker. Los 20 de Raúl. Y los 13 de Miljatovic. Estaba igualado con cinco goles. Con Fernando Hierro. Pero ya ha sido suma seis. Y el partido que queda... No visto para sentencia. Sino ya absolutamente sentenciado. En el Bernabéu. Cuando se va a producir el primer cambio en el Real Madrid. Un cambio... Que puede ser doble. Está Mavisca ya despojado del chándal. Y también iba a hacer lo propio Víctor. Por Víctor Sánchez del Amo. Al que tienen en primera imagen. Primer plano. El centro de Estebarán. Porque sigue el juego. El remate tal y como le vino. De Cortés. Tocó en Raúl. Y Manucci que está entre dos hombres. Sacó de banda el Extremadura. Y Ito para Duré. Tocó de cabeza. Sacó bien Fernando Hierro. Han caído los hombres del Extremadura que chocaron entre ellos. Estebarán. E Ito recupera uno de más. Fernando Hierro. Aplausos para el malagueño. Grandísima la temporada que está haciendo. Ley de la ventaja. Bien aplicada por Gracia Redondo. Luego probablemente le enseña la tarjeta a Soler. Balón de Raúl. El centro. Y no llegó Peljamijatovic. Se adelantó la defensa en este caso de la Extremadura. Juega el Madrid. El público que disfruta. 3-0. En el marcador. Y tan importante como lo que está sucediendo aquí. Lo que está aconteciendo en el Rico Pérez. Recuerden que de momento Hércules 1. Barcelona 1. El pase ahora no fue bueno de Raúl sobre Panucci. Sale jugando Walter Silvani. Aunque no llegó ni siquiera a tomar contacto con el balón. Tampoco hubo falta. No indicó nada. Celino Gracia Redondo. El Extremadura que está subiendo un varapalo en su visita al Estadio Santiago Bernabéu. Le tenían ganas además los jugadores del Real Madrid de Extremadura. Recuerden que en el partido de la primera vuelta. Jornada número 19. El Madrid cuando todo el mundo le daba por gran favorito. No pudo pasar del empate a cero. La atención a Redondo. El lanzamiento. Desviado a la derecha de la portería de su compatriota Navarro Montoya. Al que muchos sitúan en el Valencia la próxima temporada. Aunque la única oferta que él dice reconocer tener en firme es del Glasgow Rangers. Cambio inteligente este en el Real Madrid. Capelo que sabe que Redondo está con cuatro tarjetas amarillas. Y con el partido absolutamente resuelto. Manda al argentino a la ducha. Ovación merecida para Fernando Redondo. Y mete a Víctor. Sucede en el minuto 19. De la primera parte. De la segunda parte. Con lo cual. Si Redondo no sufre. Que esperemos que no. Ningún cuantatiempo durante la semana. Podrá jugar. Podrá ser de la partida el sábado ante el Atlético de Madrid. Va a sacar de banda Miguel Porlán Chendo. Recupera Juanito por poco tiempo. Es Víctor el que entra en juego. Le sacó bien el balón José Ignacio Soler. Y ahí está Zucker. Habilitando a Cristian Panucci por la banda izquierda. El italiano que se apoya en Raúl. De nuevo el ex del Milan. El centro con la pierna derecha. Que casi sorprende. A Navarro Montoya. Que tuvo que rectificar su posición para evitar el cuarto. Llegamos al minuto 20 de la segunda mitad en el Bernabéu. Real Madrid. Raúl Siddor Siddorff 3. Extremadura 0. Va a poner el balón en movimiento el cuadro de Fabio Capello. Porque en esa jugada como ven le señalaron fuera de juego a Walter Silvani. Es Chendo. Quien se apoya en Víctor. Entre líneas moviéndose Pecha Millatovic. Control del serbio. Pase a Sanchís. Recibe Siddorff. Triunfador con sus dos goles. En la tarde de hoy. Panucci progresando una vez más por la banda zurda. Ha forzado el córner. Mandó Cortés. A saque de esquina. Y hacia el banderín. Se encamina Pecha Millatovic. Es el sexto córner que va a sacar el Real Madrid en el partido como ven. Por dos tan solo de la Extremadura. Uno en la primera y otro en la segunda parte. Ahí va Millatovic. Cuatro metelba dentro del área. Balón muy cerrado. Sacó la cabeza de Pedro José. El balón le llega a Hito. Se lo dejó Basualdo. Hito retrasa a José Ignacio Soler. Quiere presionar Víctor. Que está fresco. Recupera el balón. Víctor. El pase para Davor Zucker. Jugada con peligro para el Real Madrid. Tiene mucha defensa. Ahí está Zucker dentro del área. Penalti. Penalti. Señaló Gracia Redondo. Penalti. Cometido sobre Zucker. Que habrá que ver en la repetición. No estaba en posición muy ventajosa la verdad Davor Zucker. Que le dice ahí al jugador de la Extremadura que le había agarrado a Juanito en este caso. Que le tocó la camiseta. Vamos a ver ahí. Pues. Pues yo no veo penalti. Forcejeo entre Soler. Y Juanito. Entre Soler y Zucker. Juanito parece que. Que se aparta. Bueno. Pues yo no veo penalti por ningún lado. En cualquier caso el partido está. Concluido. Y no va a generar desde luego tanta polémica. Como el señalado ante el Valladolid. Que en ese caso sí le dio los tres puntos al Madrid. En este encuentro los tres puntos están asegurados con 3-0. Aunque el penalti. Por lo que se ha visto en la imagen. No existe. Davor Zucker. Que quiere marcar su gol número 23. Navarro montó ya bajo los palos. Zucker que va a lanzar. Le pega con la zurda. Gol. Gol de Zucker. Gol del Real Madrid. El cuarto. 4-0. En el minuto 23. De la segunda parte. Zucker de penalti. Pues un Davor Zucker que como decíamos llega a los 23 goles. Esta temporada. Le pegó muy bien. Muy ajustado. Cerca del palo. Muy cerquita del palo izquierdo. Se lanzó bien Navarro Montoya. Pero el penalti estaba muy bien tirado. Muy bien ejecutado. Y fue imposible por parte del portero. Atenazar ese balón. Desviar ese balón. Por cierto que ha habido cambio. En el Real Madrid. Se retiró Raúl. Y acaba de entrar como ven Amavisca. Con el número 11. Cambio. Que acontece en el minuto 24. De la segunda parte. Y al final. Los dos hombres que suelen pugnar. Partido tras partido. Por la plaza de volante derecho en el Real Madrid. Victoria Amavisca. Que se quedaron inicialmente en el banquillo. Los dos han tenido oportunidad. O están teniendo oportunidad de jugar minutos en esta segunda parte. Tranquilidad absoluta. En el estadio Santiago Bernabéu. 4-0 gana. El Real Madrid. Al Extremadura. Por cierto que hacía bastante tiempo que el Madrid no ganaba un partido con comodidad. Y sin apuros en el Santiago Bernabéu. Hay falta de Víctor. Sobre Soler. Sobre Soler. Llegamos al momento 25 de esta segunda parte. Con ese resultado que ya conocen. 4-0. Pero gana el Real Madrid. Al Extremadura del Almendralejo. Juega ahí todo dentro del área del Madrid. Yendo que va a enviar a córner. Pero anteriormente había señalado fuera de juego ya. Gracia Redondo. Por tanto, balón para el Real Madrid. Había señalado falta. No fuera de juego. Falta del atacante. De la Extremadura. Sobrechendo. Como hemos visto perfectamente en la imagen repetida. Gracia Redondo. Por cierto que como saben arbitró uno de los dos partidos finales en Tenerife que el Madrid perdió. Y con él la Liga. El segundo en concreto. La primera temporada. Había sido Raúl García de Loza. La segunda le tocó a Gracia Redondo. Con aquel horripilante arbitraje. Pero ya parece afortunadamente que se han olvidado en el Bernabéu. Porque en ningún momento ha habido pitos ni abucheos para el colegiado a Aragonés. Claro. Cuando se gana 4-0 también la Josa se ve de otra manera. Balón para Daborsuk. Dentonera ha jugado con mucho peligro. Millato y Millato y Millatovich. Es el balón alto. Porque tocó. En Navarro Montoya. Corner. Vamos a ver la acción repetida. Qué buen control. Y parece que pegó en el pecho de Navarro Montoya. Que había aguantado ahí. El defensor es finalmente el que envía a Corner. Zucker con la zurda. Directamente fuera. Y un Peja Millatovich. Que como hemos comentado en un par de ocasiones. Tan solo ha conseguido 13 goles. En esta temporada en el Real Madrid. Lo cual para un jugador de su talla y de su calidad. Es un pobre bagaje. Eso sí. Tiene también en su haber 10 o 11 balones a los postes, al larguero. Pero eso evidentemente no cuenta. Un hombre que en el Valencia la pasada campaña con Luis Aragones en el banquillo. Llegó casi hasta los 30 goles en la liga. Ahí está Chendo. Saliendo bien de la presión de Fique Estebarán. Contactando con Manolo Sanchis. Qué bien. Buen partido por cierto de Manolo Sanchis. Muy buen partido el que está realizando el capitán. Balón para Zucker en el pico del área con la zurda. Y el balón que sale a la derecha del palo. Se va a producir el tercer cambio en el Real Madrid. Está Guti pidiendo ya la sustitución. En la banda. Y bueno, el sustituido en este caso va a ser Pelja Miljatovic. Aplausos o ovación cerrada del público. Al Montenegrino. Ánimos también de Siddor, de Panucci. La ovación cerrada. Para Pelja Miljatovic. Una vez más. Aplausos también Miljatovic al público. Una vez más Miljatovic que no termina. Un partido como no podía ser de otra manera. O Zucker o Miljatovic. O a veces los dos. Se van al banquillo antes de tiempo. Es la ley. Es la ley de Capello. Por cierto que en un partido que interesa mucho a la Extremadura. En el que Alostar tiene. Minuto 25. De la segunda parte. Oviedo cero. Sevilla cero. Empate sin goles entre obetenses y sevillistas. Dos rivales directos. Sobre todo el Sevilla pero tampoco el Oviedo puede descuidarse de la Extremadura para intentar evitar el descenso. Y la promoción. Atención a Quique Estebarán. El centro y a córner. Tocó en la cabeza de la cara de Chendo. Y ahí ha pedido disculpas como han visto Estebarán por ese balonazo que se ha llevado. Como van a ver aquí en la repetición. Miguel por Lanchendo. Que ya se ha recuperado. El tercer córner a favor de la Extremadura con la zurda Quique Estebarán. Va a despejar el propio Davor Zucker. Lo de despejar es un decir porque le salió bastante mal. Controla Clarence Seedorf. Minuto 29. Vamos a llegar de un momento a otro al 30. A la segunda media hora. Superado además tan solo 15 minutos para el final. Ahí lo tienen. En este momento llegamos al minuto 30. De la segunda parte. 15 para el final. Gana el Madrid 4-0. A la Extremadura de Almendralejo. Quiere salir ahora el cuadro de Joshua. Jugando por medio de Ito. Para Pedro José. Toca Basualdo. Basualdo para Ito de nuevo. Y ese gol que marcaba Seedorf. Sin llegar al minuto 1. De la segunda parte. Cuando se cumplían 30 segundos. Del inicio de la segunda mitad. Es el que ha matado absolutamente a la Extremadura. Fuera de juego de Durek que tampoco existía. Era el octavo. El fuera de juego. Que le señalaban a el de Durek. De los que lanzan a la Extremadura. Cuatro fueras de juego. Le han indicado los asistentes al Real Madrid. Pues ese gol ha sido absolutamente clave. En el devenir del partido. Con el 2-0. Sin llegar al minuto 1 de la segunda parte. Ya la tranquilidad. Fue total en el Real Madrid. Y el Extremadura. Bajó los brazos. Sale este no duro por medio de José Ignacio Soler en la banda izquierda. El control para Estebarán. Este quería contactar con Silivani. Se adelantó Rafael Alcorta. Juega Manolo Sanchis. Zucker. Que no ha querido meterse en fuera de juego. Estuvo listo ahí Sanchis. Y ahora sí. Se metió en fuera de juego. Fue Guti. El jugador Torrejón de Ardoz. Duré entre tres. Contrarios a la izquierda tiene a Estebarán. Sigue Duré. Y falta clara. Le agarró. Víctor Sánchez del amo. Basualdo. El que puso el balón para Estebarán. El centro al punto de penalti. El remate de Juanito que salió. Por línea de fondo. Aunque tocó un defensa. El saque de esquina. Se lamentaba ahí Juanito como ven. Cuarto córner a favor del Extremadura. A la derecha de la portería de Bodo Illner. Va a llegar Cortés. Le damos centro al punto de penalti. Y Silvani llegó a rematar. Pero estaba en mala posición el argentino. Y no pasó a mayores para el Real Madrid de ese remate. Remate que vamos a ver repetido. En esta imagen. Capello. Se despedirá del banquillo del Bernabéu el próximo sábado. Por lo tanto hoy es el penúltimo encuentro que dirige Capello en el estadio del Real Madrid. No hay falta de Guti. Nada indica Gracia Redondo. Que siga el juego. Balón largo de Guti buscando a Davor Zucker. Se adelantó Cortés. Que tocó de cabeza. Para Oscar. Y este cedió a Navarro Montoya. Que ha recibido cuatro goles. En este partido. Por segunda vez. Si no me falla la memoria. Desde que llegó al Nendralejo. Porque también el Valladolid. Hace un mes. Y el partido que también ofreció Canal Satélite Digital. Le endosó cuatro goles. Y también uno de penalti. Y por cierto. A la Extremadura. Balón que llega en rechazo. Davor Zucker. Por la banda derecha. El croata que va a intentar el centro. Quiso recortar a Soler. Pero no lo consiguió. El jugador nacido en Ossijek. En Croacia. Buen robo de Miguel por Lanchendo. Para Guti. Contacta con Zucker. Perpendicular el punto de penalti. Le acompaña la Moesca. También Sidor. El balón dentro para Guti. No va a llegar Guti. Si Navarro Montoya. Que jugó para Pedro José. Deja de este Pepe Basualdo. Basualdo para Duré. Demasiado largo. Corta. Sin problema. Fernando Hierro. Se apoya en mano. Lo Sanchís. Sanchís para Chendo. Los dos veteranos. De las cinco ligas consecutivas. Hoy jugando. Los 74 minutos de partido que llevamos. Los 79, perdón. Falta 11 para el final. 35 exactamente como ven. Minuto 35 ahora de la segunda parte. El cambio de juego era bueno de Guti. Aunque se queda un poco corto ese envío que cortó Pedro José y que envió a Körner. Súker va a ser el hombre que ponga el balón en el área del Extremadura. Tan solo a Mavique Panucci para el remate. Así que va a tener que jugar en corto para Guti. Así lo hizo Súker. Así lo hizo Súker. Ahí está el canterano. Controlando con la zurda. Intentando buscar a Siddor. Deja atrás para Manolo Sanchís. Sanchís para Víctor. El centro de Rosca. Puede llegar Guti. Y de nuevo será Körner. El balón que salió. De nuevo a saque de esquina. Ahí tienen a Guti. Súker. El tercer máximo goleador de la liga. Tras Ronaldo. Inalcanzable este. Y Alfonso. Del que está más cerca. 25 goles Alfonso. 23 subidas. Atención a Christian Panucci. El lanzamiento que se marchó por encima. Pero ha habido una gran ovación en el estadio Santiago Bernabéu. Y vamos a esperar la confirmación. Pero la ovación. Y la celebración del segundo gol del Hércules. El Hércules que marca el segundo en el Rico Pérez. 2-1. Se adelanta el equipo de Quique Hernández al FC Barcelona. Y el Bernabéu que se cae. El Bernabéu que se cae. Porque se está produciendo la gran sorpresa en Alicante. Ahora lo indica el electrónico del Bernabéu. Gol de Paulichis. Del internacional croata. Hércules 2-1. Barcelona 1. En la segunda parte. De ese partido que se disputa en el Rico Pérez. Mientras tanto se llega aquí al juego. En el Bernabéu. El lanzamiento. De Zuccher. Que se perdió. Pero la jornada de momento. Le está saliendo redonda. Al Real Madrid que gana 4-0 el Extremadura. Y que sabe que el Hércules está derrotando al Barcelona en el Rico Pérez. El Hércules que como les decíamos. Es equipo de segunda división A. Está descendido. Desde ayer. Desde que el Sporting ganó al Betis en el Villamarín. Y el Rayo hizo lo propio. Con el Valencia en Vallecas. Juega Estebaranz. Para el cuadro de Almendralejo. Toca en corto para Ito. Y este de primera para José Ignacio Soler. El partido está resuelto hace ya muchísimos minutos. Prácticamente desde el minuto uno de la segunda parte. Cuando marcó Sidorf. El 2-0. Primero de los dos goles que marcó. O que ha marcado el de Paramaribo. Le sacó perfectamente hierro el balón a Ito. Dentro del área. Con limpieza. Con autoridad. Juega Sanchís. Ahí está Hitler atrapando el balón. Bueno pues hay que decir que. Ahora mismo. Mientras comentamos y ven ustedes esa posesión de balón. Que es exactamente la misma. Que la que. Figuraba en la primera parte. De un 53% el Madrid. De un 47% el Extremadura. Hay que decir que de terminar así las cosas. El Madrid sumaría. Va a sumar evidentemente. 89 puntos. Y la sorpresa se consuma en el rico Pérez. Aunque queda mucho. Queda aproximadamente media hora en Alicante. El Barça se quedaría con 84 goles. 84 puntos. Goles ha marcado muchos más. 97 en concreto. Pero se quedaría con 84 puntos a 5 del Madrid. De terminar la jornada tal y como está. Con lo cual. El próximo sábado. Al Madrid le bastaría un punto para ser campeón. El próximo sábado o en vivo en la última jornada. Pero todavía tiene que terminar el partido de Alicante. Balón para Guti por la banda derecha. No hay falta. Indica Gracia Redondo que sigue el juego. Llegamos al minuto 40 de la segunda parte. 4-0. Como ven, gana el Real Madrid a la Extremadura. Los goles de Raúl. Dos de Seedorf. Y Zucker. Este de penalti. Juega Panucci. Para José Emilio Amavisca. Otra vez en la convocatoria. De Javier Clemente, por cierto, para la selección. Algo que no se entiende muy bien, la verdad. Porque Amavisca no es titular en el Real Madrid. Y además tampoco está haciendo una buena temporada. La falta de Soler sobre Davor Zucker. Esta que ven. El balón lo va a poner hierro. Justo donde no había nadie. Solo habían entrado al remate. Amavisca y Panucci. Y el balón que se perdió. Borrine lateral. Saque de banda para la Extremadura. Su gozo en un pozo. Salas prometía muy felices a los aficionados de la Extremadura. 3.000, como hemos dicho. Venían a Madrid. Para ver a su equipo dar la gran campanada. La gran sorpresa. Estaba muy confiado el cuadro del Francisco de la Era. Como hemos podido comprobar a lo largo de la semana. Por las declaraciones de Joshua Ortuondo, su técnico. Y de no pocos jugadores. Pero la realidad ha sido muy diferente. Para el cuadro almendralejense. Como indica el 4-0. Juega el corta. Para Manolo Sanchis. Este para Chendo abriendo. A Víctor Sánchez del Amo. Le acompaña Guti. Le va a doblar Guti. Juegan los dos canteranos. Balón que se va a perder por línea de foto. Demasiado fuerte el envío de Víctor. Al que no pudo llegar Guti. Toca Estebaranz. El Extremadura que ya desea. Hace ya bastante tiempo irse al vestuario. A pensar en otras guerras en próximos partidos. Como el que disputará. La próxima jornada en el Francisco de la Era. Ante el Celta. Cortés por la banda derecha. Falta de Amavisca. Pedro José. Rasea para José Horacio Basualdo. Espanucci. El que juega para Hierro. Recuperar este modelo. Jugada con peligro dentro del área. Esquique Estebaranz. Un recorte. El balón para Cortés con la derecha. Balón alto fuera. Se había lanzado Bodo Illner. El balón. No encontró puerta. 43 minutos de la segunda parte en el Bernabéu. 4-0 en Chamartín. En el penúltimo partido que disputa en casa el Real Madrid esta temporada. 16 veces como bien ha lanzado el Real Madrid a puerta por 6. Tan solo la Extremadura que juega ahora por medio de Navarro Montoya para Silvani. Pero se adelantó una vez más Manolo Sánchez. Partidazo del capitán. Que parece que el partido del pasado jueves ante el París Saint Germain en el homenaje a Hugo Sánchez. 4-1 por cierto con tres golpes del mexicano. Como no podría ser de otra manera. Le han dado nuevos bríos. Porque la verdad es que el partido de Sánchez ha sido muy completo. Y atención a la falta que va a lanzar Davor Zucker. Uno de los numerosos especialistas que tiene el Real Madrid en estas lides. No está Roberto Carlos. Y va a pegar con la zurda Davor Zucker. El balón como ven está apenas a un metro de la frontal. De la raya de la frontal del área de la Extremadura. Y está en muy buena posición para un especialista como Zucker. Con la zurda. El balón. Gol. Gol de Zucker. Gol del Real Madrid. Llegó el quinto. En el minuto 44. De esta segunda parte. Y se veía venir. Estaba colocado el balón. En una posición inmejorable para un especialista. Como es Zucker. Que redondea así la goleada. Y ahí están viendo. Dedicándolo. Como si de un torero se tratase ahora que está. En todo lo alto de la feria de San Isidro. Dedicando el gol. En este caso al tendido. Si se puede decir así del Bernabéu. Llegamos al 45. Como ven en el rótulo. Y qué imagen más bonita de ese gol. La ejecución perfecta. Perfecta. De Davor Zucker. Que marcó el 5-0. Y lo celebró así. Y Zucker que llega a los 24 goles. A uno de Alfonso. A diez. De Ronaldinho. Del gran Ronaldo. Al que le van a sobrar jornadas de liga. Las que no va a disputar ya con el Barcelona. Al que no volverá. Nunca más según ha dicho. Para ser pichichi. Y eso sin jugar. Los tres últimos partidos. Más alguno que ha estado ausente. Por sus innumerables viajes a Brasil. 5-0 en el Bernabéu. Recuerden. 2-1 en Alicante. Gana el Hércules. Atención al... Ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego. Buscaba el Extremadura. El gol. Que se dice del honor. Final. Final del partido en el estadio. Santiago Bernabéu. Real Madrid. 5. Extremadura. 0. Marcó Raúl el primero. En el minuto 9 de la primera parte. Así terminó. La primera mitad. En la segunda. Nada más iniciarse. Sin llegar al minuto. A los 30 segundos. Seedorf. Hizo el 2-0. En el minuto 14. El propio Seedorf. Hacía el 3-0. En el 23-4-0. Marcó Zucker de penalti. Un penalti que a mi juicio no existió. Y en el minuto 44. Zucker. Al botar un golpe. Franco directo con la zurda. Lo dejó el balón. En el ángulo izquierdo de la portería Navarro Montoya. Y dejó el resultado definitivo en Real Madrid 5. Extremadura 0. Ahí ven como se retiran los jugadores de uno y de otro equipo. A los vestuarios. El público que está absolutamente contento. Feliz. Por lo que ha visto. Sobre el césped del Bernabéu. Y por lo que sabe. Que ocurre. Que está ocurriendo. Hasta el momento menos. Sobre el césped del Rico Pérez. En el que está perdiendo su gran rival el Barça. Por dos goles a uno. Ya en la segunda parte. El Extremadura que va a tener difícil su permanencia en primera división. Pero por si acaso para Extremadura ya parece ser desconfirmado. Así que el Mérida ha conseguido de nuevo el ascenso. Como indicaba hace unos instantes el electrónico del Bernabéu. Pero esas son otras historias. Lo que importa ahora a la gente del Real Madrid es lo que ha pasado en este estadio Santiago Bernabéu. Y lo que puede todavía pasar en el Rico Pérez de Alicante. Bueno pues al Real Madrid en el caso de que el Barcelona sume los nueve puntos en disputa incluyendo los tres de hoy. Algo que de momento tiene difícil al Real Madrid. Pues le quedarían cuatro por sumar. Para ser campeón de liga. De momento ya ha sumado los tres primeros. Le quedan cuatro. Siempre en el caso como decimos de que el Barça haga pleno y consiga los nueve en disputa. Ahora si el Barcelona como está sucediendo pierde definitivamente en Alicante ante el Hércules. Al Real Madrid le bastaría un empate. O el próximo sábado o en la última jornada de liga en Vigo. Le bastaría un punto para ser campeón. Y vamos a ver algunas repeticiones de las jugadas más destacadas del partido. Esto sucedió en la primera parte. A punto estuvo ahí de llegar el primer tanto del Real Madrid. Ese balón que parece que se colaba. Pero que repelió la base del palo derecho. Jugada del Extremadura. Con la subida de Cortés por la banda derecha. Atravesó divisoria.